Hola a todos, a otro video más de Tower of Fantasy, vamos a continuar que lo dejamos aquí después de haber reparado el transportador, haber hecho un tutorial de combate, así que bueno, vamos, de esto vas bajando los gráficos. Básicamente lo puse en suave, que es lo mínimo, así que bueno, vamos a ver qué tal. Ok, corre todo así, un tema que hagamos esto, bueno, ahora no, pero vamos, más adelante cortas esto y van a tener materiales y demás. Estoy disponible. Tampoco es la gran cosa, o sea, ¿ves? Tampoco es la gran cosa. Y ya está. Pensé que íbamos a rebotar más, pero bueno. No soy específico en esto, yo lo creo. Yo lo creo. ¿Qué? Oye. Que eso no vale. Un pececito. No vale, tienes tabla, yo no. No vale, no vale, no vale, no vale. Nosotros pensábamos que si nos ayudara a ayudar ahora, o que estamos en un rato. Bueno, pero estoy tratando de arreglar este deconstructor. Deconstructor? ¿Es eso la cosa que puede eliminar el sistema Simulacrum? Exacto. Sin embargo, este antiguo no funcionó cuando necesitaba. ¿Será difícil de arreglarlo? Es solo un circuito corto, pero algunos de los componentes internos están arreglados. Probablemente me llevará un poco tiempo. Pero Fanny está tratando de llegar a Banja. Estamos saliendo de comida en el hogar. Ah, bien. Voy a arreglar el espacio y volver a esto luego. Quédate aquí y no causar ningún problema, ¿ok? No te preocupes, tú me conoces. Vamos a caer problemas. Hmm... Quizás tengo una manera de tener esta máquina de trabajar de nuevo. Tal vez, no lo recomiendo. También quieres saber lo que está dentro, ¿no? Si tenemos este deconstructor que trabajamos, podemos mirar. Este deconstructor es un modelo viejo, fabricado por Banja's Tech. No es demasiado complicado, así que creo que puedo arreglarlo. De la vista de eso, creo que la fuente de la fuerza probablemente se arregla. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, alguien debería estar aquí para mirar las cosas. Puedes ir a la torre de Astro Omnium? Hay un escraper ahí. Preguntamos si podemos borrar su propia fuente de la fuerza de la fuerza de la fuerza de la fuerza. Vamos amigos, así que menciona mi nombre y nos ayudará definitivamente. Pero, hey, es peligroso estar cerca de la fuerza de la fuerza. Y es bastante un viaje allí, así que cuidado, ¿ok? ¿Qué? Lo sé. Prega mi jetpack. Él va a ir allí mucho más rápido. Uh, uh, pues, cuidado con ello. Y si algo peligroso ocurre, solo ruedas. Use el jetpack para volar sobre el terreno difícil. Díselo. Ok. Con el 2. Vamos para arriba. Oye. Ok. No me tiene que quedar bien en claro. ¿Qué querés? Ok. Son las que puedes caer y pegar en caída. Eh... Modo de guía. Modo exploración. Ah, esto es para que te indique dónde tienes que ir, supongo. Eh... No, bueno. Tampoco me molesta. Esa es la torre de Omnium. Pero la zona alrededor pertenece a las hyenas. Cuidado. Ya que estamos. ¿Ves? Está uno de estos. Tú agarras. Le pe... Uy, ya. Le pegas. Saben que no tengo cómo pegarle ahora. Bueno, sí. Claro, le pego. Le tienes que pegar. Para que caiga. Ahí lo tenemos. Tengo que ir para aquel lado. ¿Damos la vuelta? O por aquí. Es que el propulsor de ella tampoco. Es que diga... ¡Oh! Es la moto. Y mira lo que es. ¡Chiquitito! O sea, más rápido que esto no puedo ir. No te tildes, por favor. Vamos, para llegar aquí. Cuando estaba... Cuando estaba... Lo estaba probando en el solar y demás tarde. Una eternidad. Ahí ya tenemos un cofre. Pero no sé si decir es un cofre. El administrador Scrapper ahora está en línea. Bienvenido, usuario. ¡Hey! Soy una amiga de Shirley. Ella me envió para recibir ayuda de ti. ¿Era Shirley en medio de problemas? Ella está bien. Estamos tratando de reparar un desconstructor rompido. Y esperamos de tomar la acción de tu agente de poder. Entendido. Descrito de agente de tu agente de desastres. Es iría simbolizar nuestra compañero de la compañero. También, se poprán la acción de la carrera geográfica de la ciudad. Así que, además, nos seguiré con ti, mi amigo nuevo. Sincronización. Adiós. Un oso. Ok, hay que desbloquear estas torres para poder desbloquear más el mapa. Básicamente la Torre de los Alcontes. Ahí lo tenemos. Ya que tenés el tema del... De la contra de los cometas de la zona. ¿Debo acabar contigo otra vez? No, era buena de fe. ¡Claro! ¡Lo veo que está ahí nomás! ¡Claro que sí! ¡Oye! ¡Oye! No sé si llego. No, no llego ni a palo. Se va a terminar en 3, 2, 1. Ok. Perfecto. Decía que ese salto sirve para amortiguar un poco la caída. Están jugando. ¿A la pelota? Sí, a la pelota. Bueno, están jugando con el perro. Ok. Ok. Bueno. Ok, la con R. Mejor acostumbrada al tema de las armas y demás. ¿Cómo se cambia? Gracias. No, no, no. No. Gracias por tu asistencia con los invaders. Sin embargo, algunos de los acercados fueron fuimos de su sector designado. ¿Podrías que los encontrar? Podrías que solo localizar los acercados perdidos, y activar su camino automáticamente. ¿Dangero sobre el acercado detectado? Seguramente grabé un montón de, vamos, todo seguido, todos los capítulos, hasta llegar hasta donde estoy. Un link al simulacrum database. Requesting data release permission. Permission to release high cross weapons system data has been granted. Permission to release simulacrum system data has been granted. No, porque son todas chicas, te dan lo de en cuenta, ¿no? Son todas chicas. Sí, ese es el tema del gacha. Tienes este. Sí, o sí te hacen tirar una zona tirada de uno. Vamos azul, o sea, un SR. Creo que ese personaje también me había salido la primera vez. Cambiar, otra madre eléctrica. Usar. Chupacro. Ah, para acá me da a Goz. La skin. Nuestro database central, contiene los memorias de combate y los parámetros de armas. Y aquí, se han pagado en los datos de datos independientes. Y aquí, se han pagado en los datos de datos. Todo números. ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes activar? Yo tengo a esta A ver, sí, yo tengo a esta Me salió esta Es el único personaje de SR que me salió Es SR que me salió Preguntas sobre el sistema Simulacrum Tiene cejas Esos negros... A ver Vamos, no quiero empezar todo de nuevo Porque vamos, con la cuenta del celular Exploré casi todos los campamentos Agarro un montón de cofres Tengo que... ah, ok Ahora con el 2 El tema de las alas Me tengo que acostumbrar Claro, con Genshin era una cosa Inicia la secuencia de retorno Tengo que pelear Ah, no es para allá Estamos Vamos Eh... Eh... ¿Llevas chusculas? No, que, que, que... Capito, ok Ah, va Pulsa... MES Ni idea O sea, sí, hacemos así Y vemos el minimapa Y acá no tenemos que ir No sé qué quería Ah, capaz que te enseña Que puedes hacer esto Esto Le das a esto Vamos a desgir ahí Abre un cofre Abre el cofre No te marca Pensé que te marcaría Pensé que te marcaría El Qué ruta tenía que tomar Así no se parece a Vamos, si le cortas esta parte del pelo No se parece a la hermana del viajero Sí, ya se, tengo que dejar De meter a Genshin Impact En todo Pero es que es imposible Es imposible no hacerlo Ok, vámonos Que estamos aquí nomás No sé si se está haciendo de noche Se está haciendo No, supongo que es Es el atardecer, supongo Seguro que puedes volar Por un corto periodo de tiempo Pero puedes volar en el aire Puedo hacer este dash De 10 Ah, y tenemos que Tengo que Tiene sentido Iba a decir Tenemos nosotros La obligación De ir a pescar O sea, de ir A buscar nuestra comida Uy, casi me quedo sin Qué rápido se gasta la estamina Cocinar Bueno, supongo que ya está Sigamos Nivel 8 Me pasó a llover Uh, want a bite? I'd love to But now's not the time This rain came out of nowhere And time's a wasting Look, I've already replaced The deconstructor's power source It doesn't seem to be working Oh, I know what's wrong I found out that its internal Projection device is broken It's probably the prison inside But I know what to do See those water cores over there? We'll use one of them As our new prism Oh, okay Let me go grab one now The water cores are really jumpy So be very, very careful Come closer Yes, like that Like this? Hemos matado al bicho Oh, hemos onjado su energía Copa yera, tú no has peleado I told you it's dangerous out here I just wanted to help Help? You're only giving me more trouble But I... There is no but Go back immediately Without my permission You can't... I... I... Shirley! No te viene diciéndote odio Pero bueno No te viene diciéndote odio I'm sorry, Shirley She... Hey, no need for all that It's just some sibling squabble That being said I'm impressed That you two managed To fix the machine It saved me a lot of trouble It's not my place, Zeke But surely might be More capable than you think Maybe you can have A little more trust in her I understand I should go talk to her Maybe we should let her Calm down a little bit How about we let those two kids Have their chat first You're right I was too harsh on her earlier She probably doesn't want To see me right now Please take care of Shirley For me It's raining I don't want her to catch a cold You can count on me Let's go Use the... No, no estamos muy lejos Así que sería el pedo Utilizar El transportador ¿Puedo hacer? Bueno, tampoco 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 es que vamos Haya podido saltar mucho, ¿no? Llego si Uff, gasto un montón de De stamina por escalar Gasta un montón Lo bueno que corriendo No, no, no gastas nada Pero gastas un montón Que rápido Paro de llover Y justo para Como de tiempo Vamos por 21 minutos Así que tenemos que dejarlo por aquí Así que bueno, espero que les haya gustado Si les dejo un like Comenten y suscríbete al canal Si no les ha sido un día Que no pasa nada Y nos vemos en el siguiente video un, no salve Yo os No salve